¿Qué es lo que te hace, Pumwee? ¿Qué es lo que te hace, Pumwee? Pumwee Chak maten, libo fos pou dravay Espanan tout sa wafet Si pa mnen rele Regina Bien souvan mwenle l'ti jouchou Se le konen ki sa mwenme Se mwen konen ki salifle Regina ma chéri An m kontinue kembe la mè Regina mou na mou ansom ansom na pepeche mèna La la ve 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 La, 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 la Y esta Suave, suave, suave Quiero que te muere Quiero que te muere Regina, Regina Songez bien, c'est toute la vie Regina, Regina, je me Songez bien, pas de l'argent qui fait ça Regina, mon grand amour Songez bien, c'est toute la vie Regina Regina Mav dami, c'est humain Mouë lebe, c'est humain Mav dami, c'est humain Obao te pèvu, mouë Mav dami, c'est humain Mouë lebe, c'est humain Mav dami, c'est humain Quem leme te pèvu Regina, Regina Songez bien, c'est toute la vie Regina, je te nana Sonje de mi un bagajón que besa Regina, mi bello amor Sonje de mi un centro de mi amor Regina Yo soy tenejado 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 Regina, Regina Sonje de mi un centro de mi amor Regina, ti nana Sonje de mi un bagajón que besa Regina, mi bello amor Sonje de mi un centro de mi amor Regina, mi bello amor Regina, mi bello amor Yo soy tenejado 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 Tenejado Soy tenejado Tenejado Yo soy tenejado México te quay Yo soy tenejado Gracias por ver el video.